Pero si con tu baboso, ¿por qué le metió la mano? Fue diluvio de calabón Un barajo, buena mañana, un barajo a medio día Buen amor, toda la hora, como si fuera comida Un barajo, buena mañana, un barajo a medio día Buen amor, toda la hora, como si fuera comida Cuando canto este barrapo, yo canto con alegría ¿Por qué lo meto a pesar? Es un metal veinte compañía Ay, canto barrapo, yo canto con alegría ¿Por qué lo meto a pesar? Es un metal veinte compañía Buen amor, toda la hora, como si fuera comida Buen amor, toda la hora, como si fuera comida Ay, canto barrapo, para la mañana, un barajo a medio día Buen amor, toda la hora, como si fuera comida Ay, 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 ay ¿Cómo no puedo llegar? Si yo no, no te la tengo Y me da querer guitarra Ay, canto con alegría ¿Cómo no puedo llegar? Si yo no, no la pena tengo Y me da querer guitarra Buen amor, toda la mañana, un barajo a medio día Buen amor, toda la hora, como si fuera comida Buen amor, toda la mañana, un barajo a medio día Buen amor, toda la mañana, un barajo a medio día Buen amor, toda la mañana, un barajo a medio día Buen amor, toda la mañana, un barajo a medio día Buen amor, toda la mañana, un barajo a medio día Buen amor, toda la mañana, un barajo a medio día Buen amor, toda la mañana, un barajo a medio día Buen amor, toda la mañana, un barajo a medio día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!